Club del Medio, Restobar, Chivitería Uruguaya, Parrilla, Pastas, Minutas, Menú Ejecutivo todos los mediodías, Picadas, Cervezas, Tragos, Shows en Vivo de Jueves a Domingos por la Noche, Avenida Libertador 2496, Olivos, Consultas al 4790-8916. Fecha 11 en Campana, el centro al área, y Raca metía el gol de Chacarita para el empate 1 a 1, fecha 12, visitándolo al Deportivo Español, la primera de la segunda ronda, se va Manso, Manso al medio, Bordacar que no puede, y el que define es el Mono Paredes, Chacarita le ganaba 1 a 0 al Gallego, ya con Aníbal Vigieri en el banco de los suplentes, Buena jugada de Chacarita, centro de Melibilo, y Bordacar ya en el complemento, metía el segundo grito del conjunto de San Martín, el tercero, el yerro en la defensa, aparece Aliendro, tocan del arco vacío, cifras definitivas, Chacarita por la fecha 12, goleó el Deportivo Español por 3 tantos contra 0 a San Martín, nos vamos, y otra vez el clásico, y la jugada de Bordacar y Zapata, en tiempo de descuento, el cabezazo del Chapa, para otra victoria, la segunda en el campeonato, en el clásico 1 a 0 ante Atlanta, fecha 14, y triunfo importante de Chacarita, Melibilo toma el rebote en la medialuna, y bate al arquero, ganaba Chaca en la mañana de 6 a 1 a 0, ante Tristán Suárez, que estaba jugado en ataque, que fue con el arquero, que apareció a la contra, tocó Rosso, corrió paredes, 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 gol de Chacarita, triunfazo, ante el lechero de visitante N6 a, Chaca le ganó a Tristán por 2 tantos contra 0, y nos vamos a la fecha 15, otra vez colegiales, ahora en San Martín, y la victoria del funebrero de penal, marcaba el Chucky, Emanuel Morales, Chaca estaba 1 a 0, para ir a saludarse en el banco de los suplentes, y en el segundo tiempo, el centro al área, y el testazo es de Melibilo, en la puerta del área chica, fecha 15, victoria en San Martín, Chacarita 2, colegiales 1, fecha 16, y el partido de la polémica, porque era obviamente sin público visitante, y algunos reclamos, por lo que terminó siendo empate, la jugada de Morales, Melibilo, centro, y aparece el Chapo Bordacar, para poner el único grito de Chacarita, nos vamos a la fecha 18, y el partido del doblete, doblete porque arrancó un martes por la noche, bajo la lluvia, y terminó un jueves por la tarde, 20 días más tarde, pero en la primera parte, Chacarita con Melibilo, con Manso Bordacar, y gore del funebrero, para ese tramo, hasta la tormenta, 1 a 1, ya con sol, y en la tardecita de jueves, golazo de Melibilo, para lo que terminó siendo empate en San Martín, 2 a 2, entre Chacarita, y Almirante Brown. Evidentemente el click, para este funebrero, que tuvo una temporada frenética, y muy cambiante, fue la salida del entrenador, el mudo Fabián Itabel, conformó junto a la dirigencia, el plantel que le dio la gloria, pero los resultados, no se dieron, y rápidamente fue cuestionado, fue el momento, de un tapado, no aparecía como el gran candidato, pero terminó siendo el padre de la criatura, a Chacarita, ante la salida de Itabel, arribó a Níbal Vigieri, y de la mano del ex ayudante de campo, de Pepe Romero, el funebrero, cambió el juego, comenzó a tener resultados, y terminó con el resultado final conocido por todos, la gloria del equipo de San Martín. Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCEs. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, si sabemos caminar, para ahuyentar la muerte. ¿Qué es Aníbal Vigieri para este grupo? La verdad que cuando llegó, siempre nos recalcó lo importante y la importancia que lleva vestir esta camiseta. La verdad que eso a nosotros nos llegó, el mensaje fue claro, y gracias a Dios lo entendimos la mayoría, y se pudo dar lo que todos saben. Siempre nos dijo que lo importante era salir a jugar, buscar los resultados, sea de local o de visitante, y yo creo que lo hicimos, por momentos bien, por momentos un poquito apurados, o no del todo bien, pero se logró. Sí, es un rol muy importante, creo que Asumiel no se perdió, se mantuvo un invicto durante muchos partidos, nos cambió la cabeza, nos hizo sentir que estábamos vistiendo una de las camisetas más grandes del fútbol argentino, y que este club no podía estar más en esta categoría, y la verdad que desde que llegó él, le cambió la cabeza a todo, hizo sentir a todo del 1 al 30, de la misma forma, y la verdad que eso es muy positivo. No, bueno, Aníbal es buena gente, igual que todos los pibes del club que están acá, y bueno, creo que se armó un muy buen grupo, y eso fue lo más importante que es lo que le lleva a ganar el campeonato. Muy buena persona, los profes también, todo el cuerpo técnico, y es un técnico simple, que para el jugador lo más fácil es que sean simples, porque no te llena con muchas consignas, ni muchas explicaciones, te pide lo simple y necesario, y siempre te va a tener una tranquilidad. Así que, que nada, la verdad hizo un trabajo bárbaro, de 36 puntos sumó 30, y bueno, ojalá que este proyecto siga, y Chaca tiene que seguir creciendo, creo que es un equipo que necesita estar en primera división. Así que no hay que conformarse, hay que hacer un proyecto serio para el año que viene, y Chaca tiene que pelear, el Nacional B, obvio, tiene que volver a la primera división. A mí ya era un técnico que cayó en un momento difícil de nuestro, que no veníamos bien, que el equipo todavía no tenía el orden, y no tenía la tranquilidad que se le tenía que dar. Un técnico muy tranquilo, muy derecho, un técnico que es muy directo también con las palabras, obviamente que organizó bien el grupo, y se fue hablando jugador por jugador, y acomodó nada más lo que veníamos haciendo, porque había un grupo lindo, había un grupo bueno, pero bueno, obviamente faltaba la tranquilidad del técnico de transmitírselo a los jugadores, y los jugadores transmitírselo al técnico. Y bueno, fue mutuo, fue mutuo, y bueno, él ha logrado esto y ha venido con muchas ilusiones, y las ilusiones que vino, nosotros las sentimos de primer momento. Instituto Santo Tomás de Aquino, carreras terciarias en San Martín, profesorado de Historia, Turismo, Psicopedagogía, Analista de Sistemas, Hotelería, Guía de Turismo, Higiene y Seguridad, Títulos Oficiales, Dr. Ramón Carrillo, 2476, San Martín, teléfonos 4755-6350, www.ista.org.ar ¿Querés disfrutar del mejor asador criollo? Visita Los Auses, a escasos metros de la zona norte, en el centro de Núñez. En Los Auses, disfrutás de un restaurante parrilla con las mejores carnes de exportación, salad bar libre y una extensa carta de vinos para acompañar tu comida. También vas a encontrar variedad de platos elaborados aptos para celíacos. Consultá por el salón especial para eventos privados, familiares o corporativos. Los Auses se sitúa en Avenida Cabildo, 4601, en Núñez. Para reservas, llama al 4703-0330. Los Auses, auténtico asador criollo. Seguimos compartiendo los goles del funebrero. Fecha 19. Chaka perdía 1 a 0 ante Estudiantes. Se le escapaba, pero va a reaccionar. Centro de Manso y gol de Rosso. Matías empató el partido en el área chica. Chaka en los últimos 20 se ponía 1 a 1 e iba por más. La jugada al área y aparece Bordacar el Chapú. Por arriba de Martín Ríos para ir a pescar la ilusión del equipo de San Martín. Chaka daba vuelta a la historia. Estudiantes iba jugado y Chaka tenía espacios. Y va Meli Vilo al área. Gol de Rosso. Rosso otra vez. Matías Rosso gambeteando al arquero. El último de Meli Vilo ante Ríos. Victoria de Chacarita de Visitante. 4 a 1 bajó la lluvia en Caseros. Y nos vamos a la fecha 20. Y la paliza de Chaka ante Brown de Adrogué. De Paredes de Zurda metía el primero del conjunto dirigido por Aníbal Villeri. El segundo será del goleador. Bordacar engancha. Bordacar. Golazo contra el palo derecho. El Chapú que no lo grita por respeto a su pasado en el tricolor del Conurbano. Y Chaka insiste. Y va Meli Vilo, Meli Vilo, Meli Vilo, Meli Vilo. Lo cometió el arquero. Qué bien Meli Vilo. Golazo de Chacarita. Tercero del funebrero en la victoria ante Brown de Adrogué. Hubo tiempo para más. El chino, Huanca, que entrando desde el banco, terminó gravitando. Zurdazo y golazo. Cifras definitivas. Chacarita en la fecha 20 venció 4 a 1 a Brown de Adrogué en San Martín. Y nos vamos. Domingo por la mañana, fecha 21. La cancha del Deportivo Armenio. Chacarita y Merlo. Y el primero es del Chapú Bordacar de cabeza. Chaka le ganaba de Visitante al Charro por 1 a 0. Y en el segundo tiempo se viene el funebrero. Ginás que sale más. Y aparece Bordacar tocando de pie derecho. Chaka ya estaba arriba. 2 a 0 en su visita a Deportivo Merlo en la cancha del Deportivo Armenio. Pero había tiempo porque el Charro iba sin claridad. Y Chaka encontraba espacios. Bordacar que ya había hecho dos desborda. La tira al medio. Y el que llega es Meli Vilo. Derechazo y de media vuelta, tercero de Chacarita. Festejaba el Torito Facundo Meli Vilo en el epílogo en el cierre. Otra vez el hombre que cierra las goleadas. Ya en cancha el chino. Huanca de cabeza. Chacarita le ganó a Merlo. Cuatro tantos contra cero en la fecha 21. La última, la 22, fue el gol del ascenso, el del campeonato. Manso de cabeza ante Villa Dalmine 1 a 0. Gomería Tito. Venta y colocación de neumáticos Briston y Firestone. Llantas originales y deportivas. Visita nuestro taller de 450 metros cuadrados de playa. Equipado con tecnología de última generación. En lugar de 3.323 olivos, amortiguadores, suspensión, frenos. Gomería Tito. Más de 40 años de experiencia en el rubro. V esta a esta a esta a esta a esta. No arrepiento de este amor. El gol que crees que fue el gol del campeonato El de Piojo Pero más que nada porque el Piojo se lo merecía Porque él había sido asistidor Había tenido buenos partidos Y le faltaba el gol final Y bueno, la verdad que el gol del Piojo No por lo lindo, sino por lo emotivo Y por todo lo que significó para esta carita Y yo creo que el del Piojo en la última fecha Y después como importante Y como para darle la alegría Que fue el gol del Chapa contra Atlanta Yo creo que esos dos también fueron muy importantes El del Piojo con Dani Creo que ese fue el que nos dio el ascenso Y el que hoy nos dio el lograr el objetivo Y también para la alegría de esta gente Y el del Piojo El del Piojo fue el gol que cuando el partido Creo que nos costaba más Y estaba muy cerrado Que no se podía entrar Y bueno, apareció él con el gol ese Y bueno, nos dio la ascenso El de Manso Creo que sin duda Creo que el de Damián Y me pone contento Porque es una persona que Que se lo merece mucho Él, tanto él como el Chapa Vinieron a un grupo nuevo Y fueron los únicos gols Que jugaron los 20 partidos Y entrenaron todos los días Y hicieron la pretemporada A la par de un pie de 20 años Así que la verdad me pone muy contento Que Damián haya Haya hecho el último gol El gol Para mí en lo personal La verdad que fue contra Atlanta No, el gol fue algo raro también Porque siempre soy el El que pateo los corners El que pateo tiro libre Y esta vez Por ahí Los primeros centros que tiré No fueron buenos Y el entrenador dijo Fíjate, si no te están saliendo Que lo tire otro compañero Que Que esté mejor Y bueno, por eso Después entra Coco Tiró el centro él Porque todos piensan Que fue una jugada preparada Pero no Es una jugada que se dio En el momento Que vi que nadie Me estaba marcando Que estaba el Chino Al lado mío Chino Huanca Y bueno, dije ¿Por qué no meterme Dentro del área A ver qué pasa? Y bueno, por suerte Me cayó en la cabeza Puse la cabeza Y como No es que la quise Metir en el segundo palo Quise cabecear A ver qué salía Y bueno, por suerte Se metió En el segundo palo Y fue una Una alegría gigante Música ¡Suscríbete al canal!